El día de ayer las autoridades de diferentes niveles del gobierno visitaron el Ágora José González Echeverría para valorar los trabajos. Rafa, dale una adelantadita como unos dos minutos, no seas maldito, no sé cuánto dure, pero di unos dos minutos. Déjenme les comento algo. Aquí, exclusiva. Los primeros días, si no es el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, no mayor del 15, Andrés Manuel López Obrador va a venir a inaugurar la remodelación y restauración del Ágora José González Echeverría. Yo tuve el gusto el día de ayer de estar adentro, y iba de paso, es la neta, yo iba de paso. Está súper hermoso. Todos los pisos, ¿de qué crees que van a ser, Chato? Las salas, de duela, de duela de la más alta calidad de encino. Está una situación preciosa. Déjenme les comento algo. Es una inversión millonaria, pero para poder ajustar el Ágora, me parece que son 500 millones de pesos, se solicitó una extensión de cerca de 7 millones de pesos más. En tanto que el gobierno municipal va a invertir en el acceso de la avenida Hidalgo al Ágora José González Echeverría, que va a tener tres áreas. Una que es la turística, la cultural, y la otra es lo que viene siendo la educativa, en cierta forma. Está precioso. Vamos, amigos del auditorio, a ver esta crónica de lo que le preparé, de lo que hablan los actores que estuvieron ayer, ahí, en este lugar. ¡Gracias! Serán los primeros días del mes de noviembre, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inaugure la restauración del Ágora José González Echeverría. Así lo adelantaron funcionarios de la Sedatu a nivel nacional, en una visita que se hizo, en lo que viene siendo los pasillos y los interiores del Ágora, y en el que se destacan los avances importantes que se tienen de esta obra. Incluso así lo precisó la vocera de la Sedatu. Les puedo compartir que hay 7 millones más de recursos, que el secretario hace 15 días vino, y le mostramos, vio más necesidades, lo valora y nos da la respuesta de que el recurso ya está. Entonces, hoy yo hago un corte como fecha contractual del contrato, y nos vamos a una fecha de prórroga, para que también ya entren los trabajos extraordinarios que han sido generados y que son importantes para poder, como dice el secretario, terminar. El secretario no deja nada a medias, trata de no hacerlo, y este es un monumento que está totalmente a la vista directa de nuestro señor presidente de la nación. Le comentaba al señor presidente que cada 15 días nosotros entregamos un reporte quincenal presidencial directamente al presidente de la nación. Entonces, se los comparto porque quisiera que lo valoren, valoren la iluminación, valoren el patio central, que también ya tiene, ya lo hemos compartido con nuestro señor presidente de la nación, estos dos temas que nos quedan por cerrar, para el término y culminación de este subrecinto. En tanto, el presidente municipal aseguró que su gobierno contribuirá con recursos económicos para hacer las extensiones que sean necesarias, sobre todo los ingresos que se tendrán por la calle principal, a la lagora José González Echeverría, esto con el afán de que la ciudadanía goce de los tres espacios que va a costar dicho inmueble. Y agradecerles a todos, yo sí le pediría a todos que siguiéramos, continuáramos. Ahorita platicando con el director de Lina nos decía, pues está bien, sigue el siguiente, valga la redundancia, el reto, cómo mantenerlo vivo, cómo mantenerlo, darle vida. Y hemos coincidido todos en la misma idea de que este lugar, lo decía la síndico, no va a ser municipal, va a ser regional, ni estatal, regional. Por lo tanto, todos tenemos que contribuir, tenemos que cuidar, y sobre todo, yo les reconozco, a todos los arquitectos, todos los que la empresa, a Sedato, nuestro presidente de la República, al mismo gobierno del Estado, que ha estado también muy, muy al pendiente, y sí considerar, pedirle al director, igual con el Inge Sánchez Presa, de ver la manera de la iluminación, incluso faltarían algunos detalles, complementarla, que si se diera, sería integral, incluso yo iría más allá, las de los costados, para que se hiciera grande la iluminación, y que de mi parte, yo sí les pediría, de manera respetuosa, a Lina nos ayude para que se logre, para que se vea, conciliando, por supuesto, todo lo que tenga que darse, igual en monumentos también, Ingeniero Sánchez Presa, y a mí me gustaría que sí se valorara, tanto los árboles como esto, para que si lo estamos haciendo, que lo hagamos bien, de manera integral, y de manera complementaria, y de manera que aquí, se le dé mucha vida, y sobre todo, mucho valor. Por su parte, Rafael Sánchez Presa, quien es de monumentos históricos, y zonas típicas del Estado, aseguró que la iluminación jugará un papel fundamental, incluso se habla de iluminación fija, y de iluminación de colores, esto será para darle un gran realce, a uno de los edificios más antiguos, de Fresnillo, y lo que se busca, es que en noviembre, este inmueble, esté a la máxima perfección. Extraordinaria obra de intervención, en un inmueble tan emblemático, donde se está rescatando, es precisamente, el valor intrínseco del inmueble. Y en este sentido, ciudadano presidente municipal, permítame compartir algunos de los criterios, que la institución ha abordado, cuando de iluminaciones se trata. Y pensando en el inmueble, consideramos que vamos a pensar en dos iluminaciones. Una, la que tiene que ver con la iluminación del transeúnte, del peatón, de la iluminación nocturna, para que el inmueble sea un inmueble seguro. Seguro al entrar y al salir. Y la otra, la iluminación, este, puntual, de acento, donde lo que se busca, es destacar, o darle relevancia, a los elementos arquitectónicos, frontones, columnas, ventanas, macizos, que por su misma configuración, en el inmueble, son dignos de destacarse. Por ejemplo, aquí, a lo que voy, es que, el qué y el cómo, ciudadano presidente municipal, creo que es materia de, sí de análisis, pero también de ponerle, ver el cómo sí, del qué y del cómo. Y el qué, la iluminación funcional, que debe ser una iluminación, que no genere conos de sombra, que la gente camine sin conos de sombra, que sea una luz blanca, o sea, luz cálida, en fin, según lo que se persiga, la seguridad del peatón. Y la iluminación de acento, definitivamente, ¿qué perseguimos? Disfrutar el inmueble de noche. Las iluminaciones de acento, y también las otras, son reversibles. O sea, si dejan de cumplir con su función, se quitan. En las iluminaciones de acento, que están en piso, que sean exentas de muros, que no lastimen el cimiento del inmueble, que a la hora de que alguien camine, tenga un difusor, para que no se encandilen los ojos, bueno, pues hay la tecnología para lograr eso. Pero creo que también el inmueble se merece la oportunidad de ser iluminado con esos elementos arquitectónicos. Tiene tres entradas principales, y creo que ambas tienen relevancia. Esa vista de ahorita de la escalinata, si la vieron iluminada la fachada, la escalinata se oscura. Y creo que tenemos que buscar que ambos elementos destaquen. Luego, las iluminaciones de acento, cuando se hacen a la distancia, o sea, como si fuera un foco de lejos, aplana la fachada, y no logramos lo que pretendemos. Entonces, aquí sobre la mesa, ponemos, presidente, por supuesto, el criterio de esta institución, de la Junta, el acompañamiento, para lograr esa diferenciación importante en el inmueble. La iluminación de traslado, la iluminación de espacios. Por ejemplo, al iluminar un pasillo, dice, voy a iluminarlo de tal manera que esta luz de acento que le ponga al pasillo y como remate visual, me permita que el peatón camine con seguridad, pero además, resaltar este remate, o la bóveda, en fin, detalles arquitectónicos que luego son sujetos de un ejercicio de estar probándole con el luminario al pie del arranque del elemento, ¿verdad? A veces también los muros. Creo que también tan importante es que en la luz de acento, en la iluminación de acento, no se sature el inmueble, porque es encaminado a que existe una jerarquía. Voy a jerarquizar y voy a iluminar lo que más relevante es del inmueble. Con imágenes de Julio César Castañón para Grupo Radiofónico P15 informó desde el Ágora José González Echeverría, Humberto Cázares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!